¡Hey muy youtube! Aquí estoy Comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo, el tercer vídeo de hoy Os he subido ya un par de vídeos, echad un vistazo por el canal porque los dos... Bueno, ha sido dos vídeos de Black Ops 4, no muy interesante el nuevo contenido Y luego pues un poquito de Random Class, que sé que es un modo de juego que siempre os mola un montón y todo eso Ayer, antes de que cerrarse en la beta de Modern Warfare, la primera semana Que como sabéis, este jueves, o sea, en dos días ya la tenemos de nuevo abierta Pues estuve jugando varias partidas en este mapa, en Grand Narrate, tanto cuarteles como dominio Y la verdad es que me saqué unos partiotes súper guapos Entonces, tengo rachas, tengo una partida de más de 60 bajas Así que, esa la subiré aparte, como os preguntáis por Twitter, la comentaré por encima y tal Y quería dejar este gameplay en fondo junto con otro, con la MP7, jugando en este mapa a su fusil Estoy loquísimo, lo sé, pero me molaron mucho los ejemplos que voy a dejar de fondo Así que lo tenéis de fondo para complementar la información Porque como os prometí, de hecho, he hecho un mini directo en Twitch, ¿vale? Os he avisado en el canal y todo eso, revisando un poquito lo que estaban diciendo en el directo de Modern Warfare, ¿vale? Porque habían hecho un directo con la Community Manager, uno de los desarrolladores jefes de Infinity War Y el otro, si no me equivoco, era uno de los productores también tochos del juego Así que han estado respondiendo alguna que otra pregunta Yo creo que en parte, ahí sí que hay alguna novedad, pero nada, que 100% no se supiese Y además, también he querido combinar este vídeo con la información que ha sacado Activision en su blog Que han publicado dos o tres artículos nuevos, que la verdad es que son muy suculentos Así que vamos a darle un poquito de caña a toda la información Lo primero, lo importante, porque mucha gente lo estará preguntando Es el tema de la pre-descarga Los que estamos en Play, evidentemente, no tenemos que descargarla de nuevo Vale el mismo archivo, no es como la alfa, que la alfa es que la podéis borrar cuando queráis Pero la beta es el mismo archivo y simplemente pues actualizar un poco el tema y todo eso Pero ya tenemos la beta descargada en Play, no hay que volver a descargarla Pero como os digo, se supone que han dicho que a partir de ya, cuando se vean este vídeo Los que seáis de PC o los que seáis de Xbox Podéis empezar a descargar vuestra beta para poder probarla Si tenéis el Early Access, por supuesto, la abierta esta, vamos a decir, semana de beta Bueno, este jueves a lunes de beta Va a ser para todo usuario de Play 4, tenga plus o no Y tenga la beta o el juego, mejor dicho, reservado o no Y va a ser los dos primeros días, 19 y 20 para reserva Es decir, con código en PC y en Xbox Y desde el 21 hasta el 23 que la cierran Va a ser para todo el mundo abierta Que sí que hace falta gold, pero en PC, como no hay ningún tipo de suscripción de pago Pues en PC contener Battle.net os sirve Así que si tenéis el código podéis cargarlo ya Si no habéis conseguido el código todavía, vale Simplemente cuando reserváis el juego, en cualquier sitio Si no hablad con la tienda o cualquier cosa, vale Pues os van a dar un código, ese código tenéis que meterlo en la página de Call of Duty En la página de Call of Duty os van a dar otro código Si no nos lo envían al correo, volved a entrar en la página por si acaso Y ese código tenéis que meterlo o en Battle.net o en la tienda de Xbox, ¿no? Vamos, donde habéis reservado el juego O donde habéis comprado la reserva, lo que sea Y luego aparte de eso, si es digital O sea, si habéis reservado la tienda digitalmente, ya sea de PC o de Xbox Pues se os pondrá ya la opción para descargar si lo buscáis en la tienda Así que por si acaso había alguna duda, lo han vuelto a explicar en este blog Que sepáis que ya está disponible la prediscarga para los que hayan reservado Para los que no, todavía en principio no se puede Pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y bien, esto es muy importante Porque han dicho que todo el... bueno, casi todo el contenido Pero sí que he confirmado mapas y modos Van a venir a la vez en todas las plataformas Parece ser que la exclusividad con Sony continúa Por eso el tema de la beta Que ha habido algunos días extra en play Y también han dicho que hay parte del contenido que va a venir solo un día antes Parece que Sony ha perdido bastante exclusividad en el juego Porque como os digo, se confirma que, como sabéis No hay season pass, no hay pase de temporada Los DLCs no son de pago Son todos gratis Los mapas van a ser para todo el mundo Y tanto los mapas como los modos nuevos Van a salir a la vez para todas las plataformas Para todo el mundo Así que perfecto La comunidad no se divide Y además tenemos todo a la vez ¿Qué es lo que pasa? Que como os digo, parece ser que Sony también tiene un poco de exclusividad Y han explicado que aún, todavía Si que va a haber contenido Que como os digo, va a tener un día de exclusividad Pero solo un día A lo mejor armas o lo que sea Pero solo un día No pasa nada Solo un día Está muy bien Porque recordad que antiguamente Desde... No me acuerdo que juego Pero antiguamente Los Call of Duty de Xbox 360 y tal Microsoft tenía exclusividad con Call of Duty Y el contenido tardaba 30 días Un mes en salir en Play 4 Desde Black Ops 4 redujeron esta Vamos a decir exclusividad A 7 días A una semana Que quieras que no Pues tampoco está mal De hecho, como sabéis, el lunes que viene sale la operación nueva de Black Ops 4 Entonces, a la semana siguiente El siguiente lunes La tenéis en PC y en Xbox Y bueno, una semana tampoco es nada del otro mundo No está mal Pero lo han reducido a O que todo sale a la vez O como mucho Un día de diferencia Así que perfecto Como os digo, no han especificado exactamente Que contenido va a ser Que haya un día de diferencia Pero sí que han dicho que mapas y modos 100% garantizado Para todo el mundo igual Así que perfecto, ¿no? Y bien, aquí han puesto un blog Una cosa muy interesante Y es que Han hablado un poco de la customización Para hacer modelos de armas y todo eso Y nos van a regalar A todos los que hayamos jugado a la beta Y hayamos conseguido el nivel 10 Que es fácil Con unas pocas partidas lo tienes Os van a dar un token Una fichilla Que cuando salga el juego final La podéis canjear Para desbloquear Un modelo de una escopeta De una escopeta Que tenemos ya en el juego Pero que Se desbloquea un modelo Que tiene su propio camuflaje Con mirillas Y accesorios específicos ¿No? En este caso El modelo que lo tengo por aquí apuntado Se llama A ver, a ver Dejarme que lo busque Bueno, está hecha a partir de la 7.25 Que es una escopeta Y el modelo se llama The Hammer Shotgun Que es como la escopeta martillo Por así decirlo ¿No? Le he pronunciado como el culo Pero da igual Y bueno Las armas como sabéis Han dicho que se pueden personalizar En culatas Láseres Mirillas Las empuñaduras traseras Cargadores El tema del cañón Debajo del cañón El tema de la bocacha Digamos El silenciador y todo eso Y luego el tema de ventajas Así que Es todas las 9 cosas Que se pueden tocar en las armas Y básicamente esto en el directo Lo han explicado Y creo que lo he entendido bien Tú cuando O sea Solo por jugar la beta Te van a arreglar ese modelo Seguramente estos modelos Se desbloqueen por suministros Pero es que ha dicho Activision Que todo el tema de accesorios Y cosas de esas Se va a desbloquear jugando Todo el contenido a la hora De hacer el blueprint Que le han llamado Para poder hacer nuestros propios modelos Y todo eso En el armero En el gunsmith Se va a desbloquear bajo gameplay Pero yo he de suponer Que varios de estos modelos También vendrán en suministros Entonces Es como que han explicado Que es El arma normal Imaginaos por ejemplo Que estoy jugando con la MP5 Pues imaginaos Que esta MP5 Por así decirlo Te toca un modelo especial Y te viene con otro color Con una culata diferente Es decir Una forma específica de MP5 Pero han dicho en el directo Que esa MP5 Tú la puedes modificar Que por mucho que te haya tocado Ese modelo Si quieres le puedes cambiar El silenciador Que si le puedes cargar El cargador Lo que tú quieras Pero te viene ese modelo base Y recibe ese nombre Imaginaos que se llama La MP5 Pony O Unicornio Yo que sé Como la GKS La MP5 Unicornio Pues eso Entonces Esa MP5 A lo mejor es de color rosa O algo así Y tiene un silenciador Diferente O una mirilla diferente Y eso se puede cambiar Si tú quieres Y seguramente Sus accesorios Pues los puedes utilizar En otras MP5 Entonces La personalización Va a ser bastante tocha Por lo que han dicho Y me mola eso De que pues puedas coger Y cambiar armas radicalmente Por ejemplo Este MP5 Lleva un cargador Que no lo he comentado En ningún live Pero es un cargador De 10 milímetros De munición En vez de tener de 9 milímetros Es de 10 Así que tiene más daño Pero dispara más lenta Pero se nota que mata Un cojón incluso de lejos La MP5 ahora es Muy buena con ese cargador Está increíble Ese tipo de cosas A mi por lo menos me mola Así que va a haber modelos Confirmado Los modelos son A partir de las armas base No van a cambiar estadísticas Van a cambiar estadísticas Porque tienen accesorios Diferentes Pero No son armas Que no puedas conseguir Poniéndole tú Accesorios específicos A cada arma Así que va a ser un poco raro Como lo han explicado Espero que lo hayáis entendido Pero creo que está bastante guay Y bien Por último Han hablado del tema Del crossplay Que es bastante interesante ¿No? El tema de jugar entre plataformas Esta beta va a estar activada La segunda beta Vamos a poder jugar Entre gente de Xbox PC Y Play 4 Mezclados Así que evidentemente El primer punto que indican Es que tú puedes quitarlo O activarlo cuando quieras Si tú quieres jugar con crossplay Lo activas Si tú quieres quitarlo Lo quitas Si por ejemplo Quieres jugar en play a tu bola Sin contarte gente de Xbox O de PC Puedes quitar el crossplay Y ya está Eso como tú quieras Luego también han dicho Que evidentemente Al igual que para jugar Al juego normal O la beta Requiere una cuenta de Activision Esto os expliqué Como funciona en el primer vídeo Que subí de configuración Sabéis que a partir de la cuenta de Activision Tenéis un nombre de foro Y ese nombre de foro Sirve para el nombre de la partida ¿Vale? El display En este gameplay por ejemplo Me llamo No soy Shoki XD Te puedes cambiar las veces que quieras Te puedes poner lo que quieras Siempre dentro de las normas que hay Por supuesto Pero me entendéis Entonces Si queréis una cuenta de Call of Duty Tenéis que vincular vuestras El PSID El Gamertag De la Xbox O el Battle.net ¿Vale? El número de ID de Battle.net Y la cuenta y todo eso Y a partir de ahí Podéis jugar Pero hace falta 100% Una cuenta de Activision Para que el juego funcione Y luego el tema del balance Y del matchmaking Han aclarado varios puntos En primer lugar Tú decides si quieres jugar Con mando O con teclado y ratón Ya sea en PC En Play o en Xbox Yo por ejemplo Puedo coger en la Play Y poner el teclado y ratón Y puedo jugar perfectamente En principio ¿Vale? También la búsqueda Va a ser De manera normal En plan lo estándar Por así decirlo Vamos a jugar Mando con mando Teclado y ratón Con teclado y ratón Es decir Para que no haya desnivel Porque ya sabéis que el mando Tiene ayuda de tiro Pero el teclado y ratón No tiene ayuda de tiro Entonces Para los que queréis Poner el mando en PC Por lo que yo tengo entendido Aunque no lo confirmo 100% Pero vamos 99% que sí Si tendréis ayuda de tiro Con el mando Es como si estuviese jugando En la consola Y podéis comprar el juego Para PC y jugar con el mando Con el que queráis Con el de Xbox Con el de Play El que os guste a vosotros Entonces eso está bastante bien ¿No? Y como os digo Lo que dicen aquí en el blog Y lo que han dicho en el directo Es que se va a emparejar Por dispositivo Pero Pero Si por lo que sea ¿Vale? Si por lo que sea Estás jugando una lista de partidas Que a esa hora No hay mucha gente jugando O que Yo que sé O que hay muy mala conexión Siempre va a buscar partidas Con muy buena conexión Han dicho Entonces Puede ser Puede ser que en alguna partida En específico Bajo condiciones muy específicas Te junte con gente Que está jugando Con otro Bueno en otra plataforma Y en otro dispositivo Al tuyo O sea Puedes combinar lobbies De gente con teclado y ratón Y gente con mando También Si hacéis lobbies mixtas Es decir Yo estoy en Play Y quiero jugar con un amigo Que está en PC Y él tiene teclado y ratón Y yo tengo mando Pues ahí sí que nos va a meter En lobbies mixtas Sí o sí De manera normal Contra todo mandos Como os digo Esto se puede desactivar Si queréis Si no queréis Si queréis dejar de problema Si queréis jugar solo Contra gente de Play Por ejemplo Si estáis en Play Lo quitáis Y ya estaría ningún problema Así que creo que está muy bien Porque así podemos tener contento A todo el mundo O sea El que quiera poner lo que lo ponga El que no que no El que quiera jugar con teclado y ratón Que juega con teclado y ratón Lo que sea Vale Averemos exactamente como funciona Pero lo vamos a poder ver Rápidamente En la siguiente beta El jueves lo veremos De hecho el jueves Como os dije Voy a poner directo en PC Voy a estar jugando con teclado y ratón Y pondré también mando para probar Voy a jugar con las dos cosas Para probar un poquito A ver si no se me vuelve loco El PC haciendo eso Porque no lo he probado nunca Pero bueno Y eso para acabar Dicen que el crossplay Está activado en todos los modos multijugador Pero que de momento No quieren habilitarlo Para rankers o para torneos Así que En ese aspecto Seguirá tal y como está ahora Por así decirlo Es decir Si quieres jugar modo rankers Juegas con tu plataforma Y ya está Sí o sí Así que nada chavales Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Bastante completo Así que nada Si os ha molado Dejad un pedazo de me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós